¡Suscríbete al canal! Consejos pro para tener elfa en San Valentín ¡Hola perros! Hoy voy a enseñarles cómo ser el más swag para que tengan muchas elfas fans Primero necesitan unos pantalones con mucho swag, de esos de Aladino y unos tenis de Michael Jackson Basquetbolista pro, pero no se abrochen las cintas, eso es de noobs Luego una playera que cause mucho hype, yo escogí esta de Vegeta777 porque indica que sé de YouTube y de gaming y que soy pro Ahora necesitan unos tatuajes para verse más hardcore Yo me los hice con Sharpie Ahora una gorra de los toros de Michael Jackson y unos lentes pixeleados para que sobresalga Logamer Pro También tomen Vive100 en la calle como si fueran rebeldes swag ¡Fuck the police perros! Por último deben tener buen flow en sus versos Como por ejemplo Soy tu gamer, soy tu admin y vivo para hackearte Tengo frío el corazón, pero los momos calientes Así es esto perros Barra lib ¿Qué chingos trae este pendejo? ¡Pinche ridículo cabrón! Y luego preguntan por qué uno les pone su chinga ¡Pinches payasos! Es más, de una vez Ven, ven pa' acá cabrón Ay papu Por hablar de pinches payasos ¡Penido pendejo! Ay, ay, soy bien swag Ay Y ugly If you like Un Un Dos Dos Pu Un Solo